Si tienes un bajo estado de ánimo, estrés e irritabilidad o sufres una cháchara mental continuamente negativa, esta meditación va a ayudarte. A veces estamos en guerra dentro de nuestra propia mente, nos atacamos y nos hacemos daño, somos nuestro peor enemigo. Y ese ataque tóxico aumenta lo que Eckhart Tolle llama el cuerpo dolor, ese quiste de energía emocional negativa y tóxica que creció con emociones no resueltas en el pasado y que a veces se apodera de nuestra mente y voluntad generando más dolor del que se alimenta. Una de las mejores cosas que podemos realizar para disminuir esta tendencia a hacernos daño es cultivar la compasión con nosotros mismos y con otras personas. Si no me conoces, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y primero veremos muy brevemente qué es y qué no es la compasión y cómo nos puede beneficiar. Claro que puedes saltar a la meditación directamente utilizando los capítulos del vídeo que tienes en la descripción del mismo. La compasión no es pena ni lástima. Podemos diferenciar la lástima y empatía tóxica de la compasión luminosa. La lástima y empatía tóxica nos hacen sentir mal y alejarnos de la persona que necesita ayuda. Esto incluye alejarnos de nosotros mismos. En la compasión luminosa, sin embargo, aunque se sienta tristeza por el otro ser humano, hay un fuerte impulso para ayudar. El amor es mucho más fuerte que la tristeza y nos empuja por encima del miedo y la inseguridad, abriendo el corazón y disolviendo la resistencia a entrar en contacto con nuestra propia vulnerabilidad y la del ser humano. La práctica de esta meditación nos trae cinco beneficios principales. Uno, mejora nuestro estado de ánimo. Dos, desarrollamos una conducta más altruista. Tres, disminuye la irritabilidad, la rabia y la tendencia a la ira. Cuatro, disminuye el estrés. Y cinco, disminuye el vagabundeo mal adaptativo de la mente, la cháchara interior negativa y tóxica. Para meditar, puedes sentarte con la espalda recta, sin tensiones, en el suelo con las piernas cruzadas o en una silla, en este caso, sin cruzar las piernas ni los brazos. Puedes poner tus manos sobre tu regazo o tus piernas. Si por salud escoges tumbarte para la meditación, ponte boca arriba y mantén tu espalda recta sin torcerla, con piernas y brazos un poco separados del cuerpo. Aunque te relajes, no te duermas. Porque si te duermes, ya no hay conciencia ni se cosechan todos los beneficios que puede tener esta meditación. Comenzamos. Para calmar tu cuerpo y tu mente, haz tres respiraciones lentas, echando el aire despacio y reteniendo un poco sin respirar antes de volver a tomar aire. Observa la respiración y la pausa entre las respiraciones. Nota cómo tu mente se aquieta y se queda en silencio para poder observar esa pausa. Te espero. Ahora respira con normalidad. Observa y siente tu respiración y entra en contacto con tu cuerpo. Siente su peso, el espacio que ocupa, su postura, su temperatura. Siente su peso, el espacio que ocupa, su temperatura. Mantén tu conciencia serena y abierta, receptiva y aceptando lo que percibe del cuerpo. De los pies y las piernas. De la pelvis y glúteos. De la espalda y hombros. Del abdomen. Del pecho. De los brazos y manos. Del cuello y garganta. Del cuello y garganta. De la cabeza. De la cabeza. Del rostro. El ojo. El limbs y uno. Frente. El ojo. 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 serena como un lago sin viento, tu conciencia abierta como un cielo despejado. Montaña y cielo que se reflejan en el lago de aguas serenas y transparentes de la mente. Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Inspira serenidad, expira apertura, inspira, expira, tomas aire, lo sueltas. Gracias por ver el video. Cada vez que tomas aire lleva tu conciencia al centro de tu pecho y con cada respiración notas tu pecho más relajado, más abierto, como si fuera un cielo abierto, espacio, espacio que se expande al infinito. Visualiza o siente en el centro de tu pecho una pequeña perla o un pequeño sol de luz blanca, purísima, radiante, perfecta. Tomas aire y lo diriges al sol de tu pecho. Sueltas aire y exhalas luz, luz que llena todo tu cuerpo y que se derrama y expande al espacio que te rodea. Sueltas aire y exhalas luz, luz que llena todo tu pecho. Ahora escanea tu cuerpo y nota si hay alguna parte que requiera la atención sanadora y amorosa de tu conciencia, alguna cosa que esté pasando en tu vida que se esté expresando con miedo, ansiedad, tristeza, angustia o conflicto. Nota dónde impacta en tu cuerpo, quizá en el pecho, en el corazón, la garganta, los hombros, la frente u otra parte. Observa. 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 En la zona delantera de tu pecho notes la incomodidad básica que el cuerpo dolor produce, como un sordo ruido emocional de fondo que percibimos sólo cuando le prestamos atención. Entra en contacto con esa sensación. Permite que esté ahí. Acepta, porque la verdad es que ahora está ahí. No hace falta que te arrojes a la sensación y te dejes dominar. No es necesario que actives la historia en tu cabeza. Eso podría arrastrarte. Sólo nota y toma conciencia. Nada más. Imagina como si esa sensación fuera una pelota apretada de moléculas y la vas a expandir en el espacio infinito. Al hacerlo, las moléculas se dispersan, la sensación pierde su identidad y su fuerza, se disuelve y desaparece. Ahora inspira esa sensación que tienes hacia el sol del centro de tu pecho, dejando que se expanda y se abra en todo el espacio abierto del universo, disolviéndose, diluyéndose. Suelta después el aire radiando luz blanca desde el centro de tu pecho. Llena las zonas que soportaba el espacio abierto. Llena el peso de la emoción de luz. Llena todo tu cuerpo de luz y más allá de tu cuerpo, llena el espacio de luz. Para ayudarte, puedes imaginar el espacio que acoge tu cuerpo y tu corazón luminoso como un espacio de amor y conciencia pura. Puedes sentirlo como Jesús, María, los ángeles, Buda, la gran conciencia, la fuente, la presencia, el gran espíritu o la vida, lo que tú prefieras. Tomas aire, tomas la emoción, la aceptas, te atreves con valentía a entrar en contacto con ella. Sueltas aire, sueltas luz y ofreces tu vulnerabilidad para ser sostenida en este espacio infinito de amor y compasión. Sueltas aire, sueltas aire, sueltas aire, sueltas aire, sueltas aire, lo que tú prefieras. Toda la zona que albergaba la emoción se llena de luz. Todo tu cuerpo se llena de luz. Luz radiante que se funde en el espacio luminoso que acoge con amor tu cuerpo y tu mente. Luz en luz. Luz radiante que se funde en el espacio luminoso que acoge con amor tu cuerpo y tu mente. Luz radiante que se funde en el espacio luminoso que acoge con amor tu cuerpo y tu mente. Luz radiante que se funde en el espacio luminoso que acoge con amor tu cuerpo y tu mente. Luz radiante que se funde en el espacio luminoso que acoge con amor tu cuerpo y tu mente. Luz radiante que se funde en el espacio luminoso que acoge con amor tu cuerpo y tu mente. Luz radiante que se funde en el espacio luminoso que acoge con amor tu cuerpo y tu mente. Y ahora trae a tu conciencia a un ser querido que esté sufriendo, a alguien querido y cercano a tu corazón a quien te gustaría ayudar y aliviar su carga de sufrimiento. Visualiza a esa persona y su dolor. Percibe su postura, su voz, su situación. Cómo el miedo, la tristeza o la preocupación le atraviesa y afecta. No hace falta que te pierdas en la sensación, solo toma conciencia y transforma. Para ello inspira su vulnerabilidad. Dejas que ese sufrimiento te toque y con amor lo llevas al sol del centro de tu pecho. Y sueltas aire y tu corazón expande luz que disuelve toda oscuridad y todas sombras de sufrimiento y vulnerabilidad de la persona a la que diriges tu compasión. ¡Gracias! 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 La luz que disuelve la oscuridad. Como cuando has tenido la persiana cerrada y la subes y dejas que entre la luz del sol a raudales. La oscuridad del sufrimiento simplemente se desvanece, se disuelve, desaparece. Pero no hay ninguna lucha, no hay ningún esfuerzo. Inspiras de nuevo hacia tu corazón ese sufrimiento. Lo sostienes en la amplia y compasiva presencia de la luz de tu corazón. Y si te hace falta, te apoyas en la luz de la conciencia madre, en la luz divina o en la luz de la vida. Y sueltas aire expandiendo luz y amor. Luz blanca radiante que llena el cuerpo de esa persona, todas sus células radiantes de luz. Deja ahora que la luz de la conciencia y el amor de tu interior. Se identifique y funda con la luz de la conciencia y el amor de la otra persona. Luz con luz. Amor con amor. ¿Qué diferencia hay entre una gota de agua y otra en la ola del océano? Dos perlas de luz en el océano amoroso de luz de la conciencia madre. Luz con luz. Luz con luz. Luz. Gracias por ver el video 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 Somos recibidos en casa Gracias por ver el video Tu corazón es luz Su corazón es luz Luz en luz Conciencia en conciencia Somos uno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vuelve a tu respiración Deja que fluya con normalidad Inspirando y expirando luz en todo momento Respira hondo Respira hondo Abre los ojos Mueve los pies Y las manos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este momento de compasión y amor A ti y al mundo Te dejo aquí Te dejo aquí Te dejo aquí otro video Que puede ayudarte En tu práctica de meditación Nos vemos aquí Mañana O en otro momento de serenidad Hasta pronto